¿Para qué sirve la tiamina? Hoy veremos los beneficios de la tiamina para los diabéticos. Vitamina del complejo B que funciona en importantes procesos esenciales del organismo y en el caso de los diabéticos es aún más necesaria. Aquí te contaré de qué se trata. ¿Para qué sirve la tiamina? Es necesaria para el metabolismo de los alimentos que consumes, asimila los carbohidratos y grasas, aprovecha todos los nutrientes de las comidas y participa en la regeneración de los tejidos, músculos y huesos. Beneficios de la tiamina para diabéticos Esta ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre, protege tu cerebro y tu sistema nervioso de cualquier daño, además elimina problemas circulatorios y renales. Estos pueden presentarse de forma común si se sufre de esta enfermedad. Tiamina para los nervios Una deficiencia de vitamina B1 en personas que sufren de diabetes puede provocar problemas como es la irritabilidad, depresión e inclusive ansiedad. Su consumo en dosis considerables también combate afecciones como el beriberi. Tiamina para la memoria Un problema esencial que puedes evitar o incluso retrasar que se presente con la diabetes o por causas genéticas es el Alzheimer, que también va a disminuir otros síntomas asociados a enfermedades neuronales. Tiamina para el cabello Entre los usos de esta vitamina se encuentra su aplicación para el cabello, específicamente combate la caída del cabello y las afecciones que produce este mal. Te ayuda a recuperar el brillo y protege de los daños causados por la contaminación, pero también te sirve cuando tú expones a constantes tratamientos tu cabello, como es la aplicación de químicos o tintes para la decoloración. La tiamina sirve para los deportistas Es de las más importantes si tú practicas deportes, porque acelera la transformación de energía que es absorbida de los alimentos, también combate las lesiones musculares y mejora la curación de cicatrices y asimismo disminuye el dolor a causa de ejercicios intensos. Tiamina para la ciática Esta vitamina es capaz de combatir los síntomas causados por la lesión de este nervio, como son los dolores, la inflamación y al mismo tiempo evita que pueda ocurrir de nuevo, ya que fortalece los nervios, músculos de esta zona. ¿Cómo consumir la tiamina? Para combatir las afecciones antes descritas, puedes consumir la vitamina B1 en tabletas tres veces al día, una antes de cada comida. Si sientes algún malestar estomacal, entonces disminuyes la dosis a dos tabletas para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Bébela por un mes y descansa una semana para continuar con el tratamiento. También puedes incluir en tus desayunos cereales o pan de centeno. En el almuerzo puedes variar entre legumbres y carne de pavo, pollo o pescado, siempre en porciones pequeñas, para que en las meriendas tú puedas incluir frutos secos. La tiamina es un elemento bastante seguro y es muy poco común los efectos secundarios. Ahora que tú ya conoces un poco más sobre los beneficios del consumo de la tiamina, te invito a que empieces a incluirla en tu alimentación diaria. El día de hoy voy a saludar a Adriana Hernández, Gisela González, María Martínez. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes, les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no estás suscrito o aún no has dejado tu comentario, te invitamos a dejarlo y en el siguiente video te estaremos saludando. Por el momento es todo. Que tengas un excelente día. Hasta luego.